Ven a disfrutar del Cristo Bonche de la Misericordia, celebrando la Jornada Mundial de la Juventud que nos convoca nuestro Papa Francisco. Tendremos una noche urbana de concierto y prédica para Cristo, con la participación de Militantes del Señor, Renovado DC, Proyecto 67 y el predicador católico Manuel Zadí Lamarche, con muchas sorpresas. Será este sábado 19 de marzo a las 6 de la tarde en la Casa de la Juventud Colonial, totalmente gratis. Para más información síguenos en nuestras redes sociales de la Pastoral Juvenil de la Arquidiócesis de Santo Domingo, en Facebook, Instagram y Twitter. Organiza Multimedios Angelus.